Y en tus oídos suena a ti Paro de Acru, con alta banda se vino hoy aquí a la terraza. Acru, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo le va bien? Muy bien, muy bien. Impecable. Bueno, muy contentos de recibirte. ¿En qué momento te encontramos de la vida, estos 24 años? Bien, creo que estoy en un momento de firmeza, de donde los años haciendo esta música y disfrutándola, indagándola, me dejan pisar un poco más sólido con ese trayecto encima. Así que estoy muy contento también de que se empiece a reabrir, girando, tocando, grabando, aprendiendo mucho con los músicos, con lo que venimos construyendo estos dos años. Y en algún momento sentiste lo otro, lo de, digo, uno se da cuenta que está aprendiendo, que no tengo experiencia y todo eso, porque hoy, con 24 y casi 10 años de recorrer, de quinto escalón y con el freestyle, notás que la experiencia esa te da, tiene valor. Pero en un momento, ¿vos te das cuenta o no? Te llevas el mundo por dentro porque tenés 15 años y no te importa nada. No, mismo me pasa mucho que todavía digo, che, estoy verde en un montón de cuestiones, pero de a poco uno va naturalizando un montón de recursos y de conocimientos y herramientas que viene teniendo hace un par de años, que la va ganando con la gente que está al lado y todo eso, y eso es increíble. O sea, sigo aprendiendo, sigo nutriéndome un montón, pero sí, hay cosas que uno ya las va tallendo y las va haciendo propias y eso está buenísimo. Y para sostener el hambre que te viene naturalmente cuando sos más chico, digo, ¿no? Pienso en eso, el quinto escalón y todo el tiempo que fuiste construyendo hasta llegar a este momento. ¿Qué haces para sostener ese hambre? ¿Lo seguís teniendo siempre? ¿Lo tenés que trabajar? ¿Hay cosas que se pierden y otras que se ganan? Bueno, hace poco me pasó, he hablado con un amigo y yo le decía, no, porque uno viene hace un tiempo y le está activando y estábamos charlando el recorrido y las cosas que habíamos compartido y me dice, no, no, pero lo que está pasando está pasando ahora. Ahora es, ¿entendés? Como que eso que estabas esperando y tratando de construir hace un par de años atrás, ahora está pasando, entonces queda ver cómo lo accionás, cómo lo haces andar. Y creo que ese enfoque es un lindo motor a desafiarse, a seguir construyendo, a estar vigente, a estar activo y aparte de esa cuestión de uno, de siempre querer hacer una mejor canción que la anterior, ¿no? O sea, hay un montón de música que está buenísima, que uno la valora y que por suerte la gente le ha dado lugar, pero uno siempre quiere esa nueva canción, ese nuevo truquito, esa nueva mística y eso es laburo y pasar tiempo ahí. ¿Por dónde te entra una canción? Digo, como espectador, como oyente. En este momento, particularmente, vuelvo a una etapa de la que estaba por ahí antes que era el tema de la letra. Hoy le doy mucho más lugar a la letra, creo que hay mucha música, creo que hay mucha producción, mucho laburo. Mucho yeite, mucho arreglo. Está buenísimo también, pero hoy en día le doy más valor a esa data de, che, me está diciendo esto y me quedo y lo proceso y hay una profundidad en esa rima, en ese juego de palabras interesantes. Por fuera de la producción y de los flows y de las variaciones rítmicas, hoy estoy en ese momento donde digo, che, acá se está escribiendo y me interesa. Pero en la letra, ¿qué te gusta? ¿Te gusta que tenga una buena rima o te interesa también que haya un mensaje? Creo que las habilidades técnicas, el virtuosismo, la magia, está buenísimo. Es como un jugador que la pisa bien. Sí, Román, digamos. Es Román fan. Román fan. Claro, claro. Román jugador. Román jugador. Todos los romanes. Román jugador, román jugador místico, es decir. Bien. Pero creo que lo importante es que me quede con algo, digamos. Yo cuando, lo que me explotó la cabeza del rap cuando era pibe fue que me quedaba con algo. Che, mirá lo que me está diciendo mientras está rimando, lo que me está transmitiendo, lo que está comunicando, lo que me está dejando. Una frase, de repente escuchás el tema cuatro o cinco veces y te quedás con algo distinto a la primera y a la décima estás en otra situación con la canción. Creo que el rap tiene esa habilidad, esa puerta de que a veces pareciera que estamos pasando por el mismo camino del laberinto pero encontrás otras cosas con las rimas, las palabras y las profundidades. Entonces eso es lo que me enamora de esta música. Te hablamos acá fuera de aire de tu vínculo con Wos que se conocen desde los 12, 14 años aproximadamente. Y te contaba Juan que te vieron en Luna, en el Luna de Wos en realidad que te presentó como su hermano, como alguien y hacían algo con el... Empezaban a freestylear o a tirar, que vos le completabas la pala. ¿Me explicás qué es eso? Por favor, somos gente grande. No, no. Bueno, digamos, el freestyle es el arte de improvisar ahí espontáneamente con las palabras, con las rimas en nuestro caso y nosotros en el formato de él lo que veníamos haciendo era rapear un poco uno, un poco otro, un poco... Y después, che, pero vamos por más, ¿entendés? Deme una vuelta, que seamos uno, ¿entendés? En el escenario, generemos ese momento. Y empezamos a jugar con la idea que lo habíamos visto de otros improvisadores argentinos más antiguos que hacían un juego así, similar, hace como 10 años atrás. Y fue, che, y hoy que estamos en esta, lo podremos lograr, vamos a tratar de generar un mismo discurso improvisando. Entonces, coinciste un poco en que uno arranca la oración, el otro se la termina. ¿Le terminás la oración al otro? Claro. ¿Tenés idea de si es un poco lo que iba a decir? ¿Da lo mismo? ¿No importa? El tiempo juntos y la zapada y la improvisación te va haciendo leer al otro, ¿viste? Él por ahí ya ve que yo voy a salir con esta, entonces va armando un punto... Y nos vamos armando un entrelazamiento ahí interesante, pero coinciste en eso. Él comienza un juego, yo lo termino, yo lo abro, él lo cierra, mitad, mitad, cuatro, cuatro... Lo que queda para decir. Está buenísimo. Lo que queda para decir es que todo esto es divino, divertido, en una sala de ensayo. Ahora hay 5.000 personas mirando mientras estos dos juegan este juego, en vivo, sin reto. Y sale bien. Y sale bien. No sale bien, sale admirable. Sale la gente y dice, wow, no lo puedo creer. ¿Tu viejo te leía letras de espineta cuando eras chico? Sí, el viejo, la verdad que con el arte ha sido una semilla muy grande para mí. Hemos compartido muchas datas del flaco, muchas datas de... ¿Qué te ponía del flaco? Zeppelin y de todo. ¿Te acordás de algo? De todo, de todo, de todo. ¿O queda el grueso, pero...? No, no. O sea, desde muchacha a ojo de papel. Hay muchísimas canciones del flaco que han sonado en casa, en distintas épocas. Pero esas letras son con un idioma, con un uso, qué sé yo, muy rebuscado, difícil. No es para cualquiera, ¿viste? Por ahí ayuda. Sí, también creo que mi viejo, con esta data de que él es escritor, o sea, él estudió, él compone, ha escrito distintos tipos de textos y demás. Es como que fue desarrollando la palabra en mí, digamos. Y creo que a él le ha pasado un poco eso. Lo que él encontró en los letristas, los liricistas del rock, yo lo encontré en los liricistas del rap, en distintos momentos, distintas épocas, distintos tipos de recursos, ¿no? Para componer. Pero sí, el rock ocupó un lugar fundamental en casa, más que nada en la infancia, porque, bueno, mi viejo con el tiempo fue dejando de escuchar y demás, entonces por ahí la música empezó a sonar desde otro lado, pero fue siempre, digamos... Fue perdiendo capacidad de audición, no es que no quiso escuchar más música. No, 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 sí, sí, fue perdiendo capacidad de audición. Claro, con un problema, claro. Sí, 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 sí. Pero, bueno, el rock es como la infancia, el encuentro con la casa, el viejo, el folclore es Tucumán, la niñez, como que son semillas que se han dado naturalmente por estar ahí junto a Amante de la Música y que de a poco me han dado recursos a decir de este sonido quiero esto, de esto me gusta. Es espectacular el vínculo con tu viejo y es emocionante también ver la historia, él con Zeppelin y vos cómo hiciste tu camino y cómo se encontraron ahí. Pero él escucha lo que vos haces o escucho una parte, perdón, si te me meto en un tema que no querés hablar, decímelo. No, 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 tranca. Él escucha hasta un punto, digamos. Por ejemplo, él va a un vivo y... No, porque te va a ver a vos. Claro, va al vivo y como que me mira a mí y mira a la gente y flashea, pero por ahí no está como diciendo ah, mirá la que bajó acá, ¿viste? Él lo que le pasa es que por ahí se le acerca mucha gente y le dice no, porque tu hijo anda en esta y esta y el loco flashea, como dice che, qué loco, me encantaría poder escucharlo más. Lo que él tiene también es que ahora nosotros hace ya como tres años, no sé cuándo fue, que dije, che, hay mucha gente como mi viejo por ahí, ¿entendés? Vamos a meterle subtítulos a las canciones, las canciones tengan subtítulos y que la pueda ver ahí al momento del tiempo real, no que tenga que ir a indagar, a buscar la letra, como dejémoselo más ahí a toda esa gente que está en esa misma situación. Si no atravesas un problema así, no lo haces. Claro, ¿me entendés? Y aparte, ¿qué onda esa gente que con el tiempo va perdiendo el oído? ¿Dónde queda? A nivel del sistema, el lugar, el espacio que se le da, ¿viste? Es un amante, un consumidor de la música. Entonces, está bueno. Y ahí mi viejo encuentra su forma de vivir y de transitar toda esta locura que está pasando. Cada vez que vino acá alguno de los chicos que estuvo en el quinto escalón, hablamos de que terminó convirtiéndose en algo histórico. Entonces, me gustaría preguntarte si vos en ese momento, siendo tan chiquito y demás, te dabas cuenta que estabas siendo parte de algo que después iba a trascender, o si en algún momento hubo algún punto de quiebre, algo, no sé, el evento ese que fue como el más multitudinario que se organizó para vos, o lo que sea, hubo un momento que vos digas, ah, loco, esto se fue de las manos. Yo cuando encontré como ese punto de encuentro que era en Capital, de Rap, de Freestyle, de Batalla, yo dije, acá hay algo re loco, ¿viste? Encima yo fui súper de espectador, yo los reescuchaba a todos, ¿viste? Y de repente me encontré ahí como compitiendo, transitante y dije, uh, ¿en qué me metí, viste? Así que fue una locura para mí de fanático de consumidor. Pero creo que siempre tuvo algo el evento, porque era un evento que cuando hablaba los otros eventos respondían, o sea, los organizadores decían, che, estaría bueno activar esto, y veías que organizadores de zona oeste, de zona sur, de zona norte, che, bueno, vamos a activar como están activando ellos, se notaba que había como una directiva. Cuando pasó lo del evento este solidario que hicieron, yo creo que fue un quiebre, porque fue realmente copar la plaza, ¿entendés? Como, che, acá no hay 150 ya, acá hay 600 hoy, ¿me entiendes? Y de repente ibas a la otra fecha y ese piso de 150 ya era un piso de 400. Empezaban a ir, empezaban a ir, empezaban a venir gente más jodida, a distintos niveles. De cualquier lado, sí, claro. De cualquier lado iban todos, ¿me entiendes? Entonces sí se iba empezando a notar que iba a ser algo increíble. Yo no sabía que ese lugar me iba a abrir la puerta, que me iba a abrir, que me iba a marcar el camino como me marcó, pero siento con orgullo y un privilegio absoluto haberlo transitado y haberlo vivido en ese momento en el que éramos tan poquitos y también gozar de ese momento de explosión, de verlo como espectador ya, ¿viste? Una locura. ¿Y el arte en general? ¿Seguís ilustrando? ¿Seguís dibujando? ¿Te tira el lápiz el dibujo, la tinta? Sí, dibujo más para mí, me lo guardo un poco más para mí. Estoy de vuelta volviendo a los murales, volviendo a arranchar ahí con los pies con los que pintábamos antes y demás. Es como que, por suerte ahora, encuentro mis momentos como de descomprimir un poco de todas las cosas que estoy viviendo con el fútbol y con salir a pintar y dibujar. ¿El fútbol qué? ¿Ver partidos? No, jugar. ¿Dónde estás jugando? ¿Estás jugando a campeonato? Sí, estamos jugando. Bombu y caja se llama el equipo. Es histórico, el gigante de Zona Norte. A fondo, ¿en qué torneo se puede...? Por ahí, alguno. ¿En un torneo? ¿Picante o tranca? No, está bueno, está bueno. Hay que tener cuidado también, porque en un momento se pone áspero el asunto, empiezan a raspar y vos decís, bueno. ¿Y vos sos conocido? Yo tengo que tocar el fin de... ¿Sos conocido? Ahí te corren con eso, te hablan, tenés bla, bla o no. Te dicen, mirá que no llegas al recital. No te hagas el lindo, vos que no sé qué. Una vez sí me picantearon un poco, pero no, generalmente es como, hasta por ahí me tienen consideración, ¿me entendés? Una vuelta me cagé de risa porque estábamos jugando. Bueno, uno te perdona y otro te faja porque sos vos. No, uno le gritaba, decía, Carlos, meteles, ya sé que te lo escuchás y está todo bien, pero meteles, ¿viste? Como que, pero me las perdonan, buena onda, buena onda. Pero vos sos bueno jugando a la pelota. Vos podrías, vos no sé si te probaste en algún club o algo, pero sos de los que juega bien. Bueno, qué sé yo. Sí, yo me encanta, el fútbol me encanta, que soy chico. Sí, jugué en colegiales cuando era pibe, jugué un tiempito en Platense, hice baby fútbol, futsal. ¿Y Román? Hablemos de Román. Hablemos de algo que pasa, extra. Sí. Bueno, a mí lo que me pasó con Román es que en un momento cuando empecé a observar como el tipo de discurso, el tipo de encarar que tenían por ahí los jugadores de fútbol frente o a la prensa o frente al mundo que se construye alrededor del fútbol, yo sentí que era un jugador que le daba lugar al fútbol. Hay que hablar jugando al fútbol. Es como si yo viniera y te dijera, no, porque mi disco, mi disco, mi disco, mi disco. No, que salga tu disco y que hable tu disco, ¿viste? Bueno, y yo encontré un poco, esa referencia, ese carácter y además la habilidad técnica, la capacidad de lectura y, bueno, digamos... La inteligencia dentro de la canción. Empecé a flashear con eso, ¿viste? Y eso fue lo que terminó haciendo hacer la canción, Román, como hacer un encí... Es un mega hitazo tuyo, es uno de tus más grandes éxitos. Sí, sí, una locura, nunca pensé, además, que esa canción no pensé que iba a tener el impacto que tuvo y la recepción que tuvo, ¿no? Como construir un rapeo con esa picardía, con esa personalidad que creo que tiene el jugador. 100%. Hoy pareciera que no hay techo si tienen ganas de soñar con algo, digo, con hacer un featuring con alguien o lo que sea. Si te tenés que poder soñar o a imaginar o a proyectar, porque también es más proyectar porque quizá te lo propones y te sale. ¿Con quién te gustaría hacer algo, un tema? ¿De Argentina o de... No, 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 donde tengas ganas. Volá, volá, volá. ¿Tengas ganas? Volá. Sonia, Sonia, que es gratis. Bueno, yo en los temas lo he dicho hace no mucho, lo he citado en algunas canciones, mi admiración por todo el proyecto de Kendrick Lamar, por el proyecto de J. Cole, sería una locura. Creo que encima el rap en Argentina hoy en día está creciendo un montón, se están nutriendo muchos músicos, productores de eventos y productores beatmakers, compositores, que están llevando toda esta movida hacia un lugar nuevo y creo que de a poco va escalando y se le va dando un lugar más de valor a nuestro ADN cultural también como esta música, así que creo que por eso no es imposible, hay que laburar y construir un montón. Esos dos artistas a mí me explotan la cabeza, después hay un montón, tipo Anderson .Paak me vuelve loco, sería una locura poder rapear junto a Anderson .Paak tocando, sería increíble. La batería. ¿Travis, te gusta Travis Scott? Travis, me gusta. No sos fan. Me gusta más Sasa, Rocky, justo ahora encima que viene. Viene, sí. Acaba dije, no, tengo que ir sí o sí a verlo, a estar atento porque me encanta ir, chusmearle las datas a esos monstruos en vivo, ¿viste? No, estabas tirando igual varios con banda. Sí, banda, música. Como algo bien más hip-hop clásico, si se quiere. Sí. Anderson .Paak no es hip-hop, pero digo, más clásico que otra cosa. Es que sí, yo, digamos, siempre quise tocar con banda, la vida me terminó llevando, y mi elección también, a tener este mano a mano con el DJ con el que estuvimos construyendo estos cuatro o cinco años tocando y de repente cuando empezamos a armar todo este show en vivo con los músicos, los instrumentistas, fue como, che, esta era la raíz que me explotó la cabeza. Y cuando empecé a encontrar eso, fue como, volví a flashear todavía más con los que tienen ese tipo de ejecución en vivo, ¿viste? Los MCs con las bandas que están tocando con esos monstruos que pelan cada un par de pasos, hacen una mítica increíble. Creo que refuerza y le da un impronta todavía más de valor a esta música, ¿no? Como que a veces siento que se le resta valor al rapper, es como, ah, no, no sos cantante, sos rapero, ¿viste? Y si sos rapero, como que, yo, yo, y va por acá. Y es como, no, papá, acá hay letra, tecnicismo, habilidades, recursos, y si lo están reconociendo estos monstruos de jazz, del rock, de nuestra música, ¿qué queda para nosotros? Entonces creo que hoy en día con este formato de banda se le da mucho más valor a esta música y la gente le pasan cosas en los vivos. Hoy festejamos 150.000 suscriptores en YouTube. Métanse en YouTube para verlo, porque estamos transmitiendo en vivo desde La Terraza y dentro de poco se viene el Harlem Festival el 4 y 5 de diciembre en Santa Fe. Ahí vas a estar también. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Impresionante. ¿Te gusta el ámbito festival y todo eso? Sí, sí, lo estoy aprendiendo un montón. Me encanta. Me encanta porque aparte ves a todos los monstruos ahí tocando cada uno con su truquito, su habilidad y sacas información. Así que para mí increíble y tengo varios amigos que están ahí. ¿Qué tienen de parecido y qué tienen de distinto con el resto? Entonces, la movida, si revisamos el line-up del Harlem Festival, está vos, está Duque, no sé, hay un montón. Bueno, creo que somos una de las pocas bandas en el Harlem Festival que tienen que ver netamente con el rap, defendiéndolo desde este lado. Creo que es un show que van a encontrar fuerte, energético, con variaciones, con distintos tipos de texturas, de climas. Creo que es un show que es versátil y que por suerte está siendo mimado y construido ya hace un tiempo, digamos. Nosotros tuvimos mucho tiempo ensayando con la banda hasta poder hacer nuestra primera presentación en vivo. Entonces, por suerte, creo que estamos en un punto lindo, interesante. Pero ahí hay un montón de monstruos y ya lo verán. No, qué espectacular. Me encanta cómo lo contás, aparte, cómo se hace el idioma. La verdad, con Clemente tenemos a veces una palabra que es derrota cultural cuando vemos a alguien que no tiene nada para decir, que no deja nada, que realmente es un envase vacío. Y del lado opuesto, cada vez que viene un representante de tu generación, decimos, son mejores, son una generación que les importa la palabra, que le dan sentido a lo que están haciendo. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, yo pienso mucho en cuando aparecieron ustedes, hubo una generación que quizás los miró de costado. Y lo que te quiero preguntar es si eso ya paró, ¿no? Como que eso ya está conquistado. Por lo menos lo que yo percibo, ¿es así o...? Sí, yo creo que pasó un poco al principio, hubo un poco de recelo con respecto al lugar que se le está dando al rap, al trap en nuestra música y en distintos tipos de, ya sea eventos, espacios musicales y culturales. Pero creo que se demuestra que es la voz de una generación y de muchos jóvenes y en qué lugar quedan los jóvenes también si creemos que esta música no tiene algo para decir, si está demostrando lo que está pasando tanto en el día a día, en este momento actual de la música. Creo que cada vez esta música es más nuestra, creo que es valioso que de distintas generaciones estén reconociendo lo que está pasando con los pibes y que principalmente los pibes que estamos viniendo y aportando a toda esta movida tenemos mucho respeto y valor y cosas que aprender por los que están y estuvieron antes. O sea, para nosotros los gigantes del rock, que son los gigantes del rock de nuestra música, son ídolos, ¿me entendés? Y flayamos y es una locura que de repente se nos esté dando ese lugar y nos invita a nosotros, con la edad que tenemos, a comprometernos y a desarrollar más nuestras habilidades para abarcar ese lugar con clases, ¿no? Que nos lo estén regalando, bueno, porque es el momento. Entonces, creo que hay que empatizar un poco más con lo que está pasando y con la perspectiva que nosotros tenemos hacia las generaciones anteriores porque la verdad que es de respeto, admiración y de ganas de construir en conjunto y está pasando. Te tocó una más difícil, declaraste que tuviste depresiones, ataques, de pánico y demás cosas. ¿Qué aprendiste y si entendiste qué fue lo que pasó o es simplemente la de estar siempre atento a estos temas? Creo que este tema a mí me ha marcado mucho porque ha sacado muy a flor de piel el miedo a la muerte, ¿no? O sea, como, ¿qué carajo sigue? ¿Qué lugar ocupo? Como, ¿qué soy en este espacio? Y un montón de preguntas re locas. Existenciales, está buenísimo. Yo creo que he empezado a valorar un poco más los momentos. Le he encontrado otro gusto también en medio de esta situación, de esta locura que me estaba pasando, a despertarme a la mañana, ¿viste? A valorar el día, a transitarlo, a dar más las gracias de lo que está pasando, ¿viste? Abrazar con plenitud, agradecer de corazón. Creo que ha sido una enseñanza muy grande. Creo que también hay que saber bajar, respirar, desconectar. Uno a veces vive persiguiendo una pelota por su desafío, por sus ganas de crecer, desarrollar su arte, que está buenísimo, pero de repente es saber encontrar la paz y el equilibrio en otras cosas, ¿viste? Volver a casa, ver a mi vieja, los pibes, el fútbol, como, ¿qué lugar le estoy dando a esa parte de la vida, no? Porque a veces es como, si no es esto, esto no vale tanto. No, y esto vale un montón y hace al ADN que te vuelve el músico o la persona que sos. Entonces, creo que ha sido un tema particular que agradezco mucho, mucho, hoy en día estar en otro lugar porque fue muy, muy difícil. ¿Te pasó en el medio de todo esto, de la movida, del éxito y de todo eso? Sí, sí, una locura, aparte... Es difícil que lo entienda otro, si te va bien, ¿viste? La mirada que minimiza el problema de alguien porque le va bien o porque está haciendo algo que a él le gustaría hacer. No, y todo lo que tenés que hacer para que te vaya bien, ¿no? Como que... No caes de arriba. Claro, me entendés, dice, no, pero cómo, este loco, ¿de qué se queja? Si está todo... Sí, pero hace ocho años que estoy... Sí, y aparte, en el ritmo que vengo, hace ocho años, ¿me entendés? Porque hay días que no paro, no paro, no paro, no paro, no paro por estar yo gustoso de hacer lo que amo y en pos de esa construcción, pero bueno, hay que también saber parar y dar las gracias y seguir como trabajando, pero cuidar ahí la energía, la alimentación, la hora de sueño, bajar un cambio. Qué bueno. Además que lo digas, me parece que también hay una parte que es que vos lo decís y hay un montón de gente que lo va a escuchar, vas a tener al que diga, pero te va bien, pero vas a tener un montón de gente que va a decir, me pasa lo mismo que le pasa a Acru, no lo puedo creer, me sirve, me ayuda. No sé si habrás recibido del otro lado también a alguien que te diga, loco, a mí me pasaba lo mismo y me va a dar vergüenza decirlo o entiendo lo que te pasa, porque también, digo, vos tenés un lugar ahora que hay un montón de pibes y piadas que te están siguiendo y si lo decís tiene un peso. No, no, sí, sí. Sí, yo creo que con el tiempo he ido desarrollando un poco más el lugar de, che, qué espacio le quiero dar a lo que quiero decir, ¿me entendés? Y uno quiere dejar algo por el otro y por uno y creo que es importante, ¿viste? Es muy valioso, me han llegado muchos testimonios con respecto a esta data de la ansiedad, de los ataques de pánico, del miedo a la muerte, del desafío que uno se pone en la vida en el día a día y es re loco y está buenísimo como acortar esa distancia y decir, che, tipo, acá estamos, ¿viste? Y creo que la música y el arte tiene esa posibilidad y esa puerta que nos permite crear y sanar al mismo tiempo, así que es el rito mágico que tiene todo esto. ¿Y te cambió esto que atravesaste, tu manera de escribir o lo que tenías para contar o de lo que hablabas en tus letras? Sí, sí, me cambió mucho. Mismo, yo estuve componiendo mucho estos dos años y cuando pasó lo del ataque de pánico y toda esta etapa de mi vida fue como, che, loco, acá no estoy diciendo esto, acá tampoco, esta letra no va, este estribillo tampoco, como, ¿qué quiero dar ahora, me entendés? Que incorporé esta experiencia o que la transito y me ha cambiado un poco la... ¿Te acordás de que hablabas en las primeras batallas, cuando ganaste el quinto escalón, no sé, cuando competías, ¿te acordás de que hablaban tus letras o era freestylear libre porque te tiran la palabra y vos te vas subiendo? No, ¿sabés que justo cuando empecé, creo yo que estaba en un momento donde decía muchas cosas pese a la edad que tenía y todo y después fui como metiéndome más en el juego de la habilidad de las sílabas y la verdad que a veces el mensaje también se pierde un poco en eso, ¿no? Y creo que eso ha sido valioso y hoy mirando hacia atrás y mismo en el último tiempo fue como, che, acá había algo y creo que en las últimas composiciones he vuelto un poco más a una situación más originaria que tiene la mística, pero no sé, en aquel entonces cuando iba a las batallas era como, mi enfoque era tratar de encontrar una vuelta de rosca un poquito más, no sé si inteligente, pero explotar un poquito más el recurso para no caer en un lugar básico, ¿viste? Como, si vamos a ir, quiero ir a jugar, pero quiero jugar de esta forma y creo que el haber elegido esa forma de jugar me ha dado mucho en aquel entonces, de cariño a reconocimiento, a valor de los colegas, a una idea de, che, ¿cómo quiero manejar la palabra en mi composición? Si miro hoy en día, digo, bueno, ya estaba en esta hace una banda el pendejo. Es romanística, ¿no? La frase también, la manera de encararlo, ¿no? Porque digo, podés atacar con todo el equipo para adelante, pero Román frenaba, miraba, quizás la tocaba para atrás, pero en algún momento, pero después llegaba y era más lindo, digo, tiene que ver un poco con eso. ¿Vos escribís todos los días? Ahora no, ahora no escribo todos los días, pero tuve un momento en el que escribía todos los días. Estoy en un momento donde creo que es importante también estar alerta y despierto para recibir info, ¿viste? A veces yo cuando escribo, escribo mucho por ahí de mí y de mi percepción de... Y de repente es como, necesito respirar, ¿viste? Necesito ganar frescura y también serme crítico y decir, che, tengo que ganar habilidad ahora, entonces para ganar habilidad tengo que ir en poder ganar información. Entonces, hoy estoy en un momento donde no escribo mucho, pero creo estar acomodando y marcando un riel interesante con respecto al proyecto en el que estoy metido, así que estoy contento. Bueno, un placer enorme tenerte acá, Cruz, la verdad. 4 y 5 de diciembre en Santa Fe, en vez de estar en medio de una gira, ¿no? Venir a hacer dos obras explotadas mal. ¿Qué más? Antes, después, ¿qué tuviste ahora de shows y todo eso que está volviendo? Guau, bueno, ahora tenemos... Este fin de semana vamos a estar en Moreno en un festival de rap resarpado con entrada libre y gratuita también. ¿Qué tenemos? Tenemos el Santa Fe en Harlem. Me tengo que sacar el cero porque tienen un kirama. No, no, sacaste el cible también. Sí, no, sacamos el EP Llantas. Pero a nivel fechas, mirá, tenemos el 7 de diciembre estamos en Córdoba en el Quality, el domingo 5 de diciembre en el Harlem, el 10 de diciembre estamos en Rosario en la Sala de las Artes, 18 de noviembre en Neuquén, sábado 6 de noviembre ahora el Festival Moreno y, bueno, y por suerte venimos... No para, no para, no para. Estamos ahí aprendiendo. Hay que moverse, hay que moverse. Sin parar, sin parar. ¿Y con quién viniste? Trajiste una bandita. Bueno, vine con Fagu, que es mi compañero, el que labura conmigo, y vine con Cata, mi novia. Hermoso, hermoso grupete. Divino. Gracias por venir, Acruz. Un placer tenerte acá. Tiene una pista para freestyler, pero no la veo, no la siento. Está bien, está bien. Si no está, no está, no pasa nada. No, yo no, me cuesta. ¿Vos querés freestyler, Clemen? ¿Quieres hacerlo vos? No, no, yo no, yo no, pero no sabía nada, no sabía nada. No, me dicen, pero me da vergüencita. A mí también me da vergüencita. A mí también me da vergüencita. Así que, ¿te sale? ¿Quién? Sí, la señora. ¿Se anima? No, se anima, se anima. No, sí, me vuelvo loco. La palabra. Sí. Acá controla el volumen, ¿no? Estamos. Ey, ey, estoy con Clemen y Martín. Loco, yo ando muy chill. Voy litigando esta casa Martín. R.U. Román, repito a los rings, siempre arriba del ritmo. Ando viajando, haciendo un himno digno para viajar. En este verso que es un trance ancestral, habilidades que trae, solo te cae en la cancha, Román. Como si fuese un percusionista o un liricista en esto del rap. Tu tifo se ven cocinando los rap, necesario para coger lugar. Viendo despacio la pico en el penal, voy pintando para la tribuna. Esta habilidad que tiene este pibe, decime, si te sirve todo este nivel que nunca procribe, decime. Si este pibe solo es suplime, lo hace así. Tranquilo, chill, si agarra las manos mal. Tino, Clemen, pues decime, si tenemos poderes. Juega la cancha como lo hacía TV. Escapó del Insta, de todas las redes, porque en papeles hay poderes. Fuera de los ojos, fuera de infieles. ¿Qué creen? Que todo el rap es puro de dinero, de hablarte de plata, de cosas que tienen los chantas. Yo ando despacio, gastando la zapa, pisando la plaza, saltando la tabla. Juntando este par de puzzles que surgen cuando escargo el miento y saco palabras. Como abajo de la galera, salen flores en primavera. Todo este poco fuego que me queda lo silbo pa' tirarlo en la hoguera. Acá en Urbana Play, ACRU, Román, un DJ, va saltando sin tener que ir. Mi AKA igual a Noa Dislay. Ey, ey, que estamos de vuelta acá. Esto es un arte de jugar loco natural. Normal, no pienso en nada de nada. Son una... Podría estar haciendo con... Todo el día. ¡Qué grosso el ser humano, loco! Fuera de serie. Terrible, terrible. Fuera de serie. Tocaste 300 tópicos diferentes. Espectacular. Y todo rimando. Espectacular. Mirá si me lo perdí. No, no, no. Gracias a vos. No es creíble. Gracias, ACRU. Gracias. Grande, gracias. ACRU ha pasado por aquí y por todo pasa. Ya venimos. Urbana Play 104.3 Fuera de serie. Fuera de serie.